¡Hola YouTube! Bienvenidos al mundo de Camila Muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho ¡Dale! Te voy a esperar Pues hoy estamos en mi habitación del crucero por el Mediterráneo Así que acompáñame a verla ¡Sí! Ya están aquí Como pueden ver, nuestra habitación es la 1722 y estamos en una Star Class, es decir, una clase estrella ¡Bienvenidos! Lo primero que te encuentras una vez que entras a tu derecha es este closet con bastantes gavetas y aquí nos dejaron unas toallas para la piscina y este jardín que a mí me parece súper lindo a mí me gusta mucho la naturaleza dentro de las habitaciones siento como que transmite otro feeling díganme ustedes en los comentarios si también les gustan las plantas aunque a mí también me han dicho que tener plantas en las habitaciones es malo ¿Qué ustedes creen de eso? Déjenmelo ahí abajo en los comentarios Y por acá tenemos el baño de la planta baja y miren qué cosa tan chula tiene hasta una cosita para maquillarse una coquetita o un vanity Mary, no sé cómo lo digan en tu país tú déjamelo ahí abajo porque esto está súper genial y lo primero que dijo Puchi cuando llegó dijo ese es tu asiento y esto lo hay en los dos pisos pero Puchi es así él se quiere quedar con el de arriba y a mí me tocó aquí abajo como pueden ver ellos pensaron en todo miren tienen tomas para nosotros que venimos de América y para los que están por acá que son de Europa y miren qué cosa más chula miren ahora está encendido pero miren se apagó se encendió se apagó pero vamos a dejarlo encendido porque a mí me gusta mucho mucho la luz justo atrás de esta cosita de coquetica que tenemos tenemos otro closet que tiene dos espejos y está muy bonito y aquí yo sé que me voy a poder arreglar pero muy pero que muy pero que muy muy mega extra algo que me gusta de esta habitación es que tiene bastantes pero bastantes closet y espacio porque con toda la tarequera que yo traigo imagínense ustedes miren el baño qué bonito este es el baño de la planta baja y es como de un color gris a mí me da un feeling así súper que moderno ¿qué ustedes creen? déjenme una checadita vamos a continuar con nuestro tour pero no sin antes enseñarles la iluminación de este cuarto y la tecnología que tiene como pueden ver acá hay varios punticos y varios numeritos uno, dos, tres y cuatro y esa va a ser la intensidad que tú quieras en tu habitación uno es tu encendido dos es más o menos tres es casi que apagado y cuatro es como el más romántico vamos para el salón principal y donde nos estaban esperando con una cantidad de papeles e información ah y con unas comiditas que Pucci no me ha dejado comérmela ¿por qué lo estaba? tienes que hacer primero el video Camila tienes que hacer primero el video yo con un hambre pero entren miren qué bonito por acá es el comedor y ellos nos dejaron estas cositas y yo estoy loca ya por meterle el diente y por aquí atrás nos dejaron unas fruticas como pueden ver el comedor es para cuatro personas porque esta habitación es para cuatro personas pero aquí solamente estamos Pucci y yo y me gusta muchísimo el material de esta silla porque parece como azul tornasolado y miren qué bonita la imagen que pusieron acá esto es como que un cubo de pintura que tiraron ahí pero óyeme qué bonito quedó a mí me gustó y miren con lo que nos esperaron también burbujas champán y justo atrás tenemos este mueble que es un mueble donde tenemos copas para hacernos café y este búcaro que tiene como pegado unos macarrones and cheese mac and cheese pero de color como mamey mamey brillante ¿qué ustedes creen? está como extraño este adornito les cuento que en todos esos papeles que nos dejaron nos dicen todos los amenities que tenemos incluidos oye y son cantidad yo les voy a dejar ahí abajo la cantidad de cosas que esa gente nos incluyó la internet la bebida los restaurantes especializados un masaje no sé ni cuántas cosas más pero ahí nos lo dijeron todos yo creo que a partir de ahora siempre voy a viajar Star Class Pucci me estás grabando comiendo para la filmación que tengo hambre y justo atrás del comedor tenemos la sala y miren qué altura tiene esta sala una vez que llegamos a la sala nos encontramos con estos dos tabureticos color como plateadito tenemos este sofá y adivinen qué así mismo como ustedes saben como se lo están pensando esta es la otra cama porque aquí caben cuatro personas esto se convierte totalmente en una cama para dos pero mientras tanto para que se vea bonito se deja como un sofá y aparte Pucci y yo no lo vamos a estar utilizando porque nada más que somos dos aunque bueno pensándolo bien lo deberían mal no voy a hacer que Pucci se porte mal y lo zumbó para acá miren la mesita qué chula está son dos ¿verdad? pero si pesa mucho no puedo hacerlo y esta sillita que también tiene aquí para poder recostar nuestros pies esta pintura me parece que va muy pero que muy bien con la decoración porque es una señora así como en el mar y la brisa le está como moviendo el vestido me gusta muchísimo y estar en esta habitación también nos da derecho a un restaurante que solamente podemos ir las personas que estamos en el piso 17 y creo que algunos miembros también de acá de Royal Caribbean otra cosa que me ha gustado mucho pero que mucho en esta habitación son los espacios Pucci y yo el año pasado estuvimos en una habitación muy parecida a esta pero no tenía tanto espacio y aquí yo me puedo mandar a jugar con Pucci podemos jugar a los escondidos al tocado bueno vamos a ver que más se nos ocurre justo enfrente está el mueble para el televisor y el minibar déjenme abrirlo para que lo vean mucha agua aquí nos estamos hidratando pero si mis amores aquí todo está incluido así que ¿cuántos spray? ¿cuánta champaña? ¿cuánto vino? todo lo que yo quiera yo puedo pedir déjenme ustedes en los comentarios que les pido a ustedes ahora los voy a llevar para uno de mis lugares favoritos de esta habitación y miren qué cool se abren estas cortinas vamos miren qué clase de balcón tenemos aquí podemos jugar mandarnos a correr jugar con las tachas yo no sé pero aquí se puede hacer de todo miren qué grande tenemos un comedor por aquí que este sé que lo vamos a estar usando para desayuno hoy es nuestro primer día así que ya ustedes saben como estamos haciendo planes y planes y planes tenemos estas sillitas que las pienso usar para leer y para relajarme un poco y por qué no hasta tomarme un tecito o un cafecito miren esto qué cool está aquí podemos ver si nuestros vecinos se pusieron ropa a ver baby pero qué bien se ve tráelos a ellos para que ellos vean también esto está alto mis amores estamos en el piso 17 pero qué cool está esto en qué habitación uno ve un telescopio Puchi por qué tú no te tiras a ver si yo te veo y así te salvo aquí vamos a tomar el sol y que se prepare Puchi si me dice que mis calabacitas no pueden coger sol aquí porque aquí nadie me ve bueno no sé que venga un delfín y me vea oye qué brisa hay Puchi no me van a poder ver de las cosas que más me gusta de esta terraza es la doble altura que tiene porque aparte de ser grande es decir de ser larga también es altota y eso me gusta muchísimo para ir a la habitación principal tenemos que subir esta escalera que está forrada de una alfombrita y fíjense cómo en cada escalón hay un bombillito así no te caes una vez que llegamos al segundo piso tenemos este mueble y miren otra vez más espacio esta gente sabía que yo traía una tarequera para acá y dijeron hay que ponerla ahí una de las cosas que más me ha gustado de este crucero es la cantidad de arte y pequeños detallitos que tienen miren ahora aquí este no sé qué pero es como plástico y es como medio 3D porque yo veo que por aquí caben mis deditos está muy bonito decorado vamos para el baño y es igualito al que vimos allá abajo por aquí tiene su coquetica y por aquí este espejito y atrás tenemos la ducha o la tina en este caso aquí atrás tenemos una tina el retrete y el lavamanos vamos a verlo vamos ahora para el dormitorio y aquí ya estamos y lo primero que vemos es esta camota que está acá que rica está miren lo suavecita que está miren y miren qué bien pensado está esto que desde aquí de la cama tenemos una vista tan preciosa al mar ay yo espero que los delfines me levanten saltando una horca algo porque con esta vista yo tengo que ver algo impresionante tiene dos mesitas de noche este es el lado de Pucci y yo no sé quién le dio este lado a Pucci porque no fui yo yo quiero este lado y bueno creo que aquel es el mío y atrás tenemos otra decoración que también es como que cogieron una pila de pintura y le dijeron así y la sonaron ahí pero véanme qué bonito quedó y enfrente tenemos la televisión montada como en un mueblecito de madera que está super cute y aquí me puedo levantar yo todas las mañanas y ver esta hermosura de planeta que nosotros tenemos que se llama tierra mis amores y ya hemos llegado al final de este video y voy a ver si me da tiempo para insertarle otras imágenes del crucero y se las pongo aquí mismo así que ustedes usen la imaginación ahí les mando un beso inmense inmense los quiero mega extra grande compartan el video y denle un like y colorín colorado el mundo de Camila por hoy se ha acabado